Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Bueno, en este vídeo voy a hacer una pequeña reseña de la página web ARACRIS y bueno, ellos me mandaron unas pequeñas muestras me las mandaron en este sobrecito y bueno, deciros que me mandaron cuatro muestrecitos os las voy a enseñar y cuando las pruebe pues ya os diré realmente como me han ido y bueno, mis opiniones y bueno, vamos a empezar en primer lugar me mandaron dos cremitas anticelulíticas ¿vale? y bueno, se llama crema anticelulítica Silma tiene un... bueno, es de color así como naranjita y bueno, su textura es bastante densa huele súper bien y bueno, me comentaron de que tiene un efecto calor y que realmente se empiezan a notar los resultados bastante rápido ya una vez la pruebe pues ya os contaré a ver qué tal me han ido ¿vale? después me mandaron una muestrecita de una mascarilla hidratante bueno, es un tono así blanquecino así y bueno, es bastante líquido y bueno, su olor es... no sé, normal, una crema también os contaré cuando la pruebe me mandaron una limpiadora triple acción si estáis escuchando el ventilador es que de verdad hace muchísimo calor y... es imposible estar sin él una limpiadora triple acción ¿vale? esta tiene granulito tiene... como esfoliación... bueno, como no tiene esfoliación y bueno, pues así y también es bastante líquidita y por último me mandaron una crema hidratante sebo reguladora que la verdad es que tengo bastantes ganas de probarla esta también tiene un tono así blanquecino tirando más al beige y bueno, esta es bastante espesita y bueno, pues nada ya os contaré cuando la pruebe y bueno, deciros que también me comentaron de que me daban un 10% para todas aquellas personas que fuesen... de mi parte, ¿vale? deciros que yo no voy a llevarme ningún tipo de comisión por las compras que hagáis ya os digo que yo también tengo el 10% que también os ha ofertado a vosotras y nada chicas, que de verdad que os haré otro vídeo y ya os diré qué tal me han ido nada, os voy a dejar por aquí debajo la dirección de la página web para que se paséis y le echéis un vistazo y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!